En la granja del zoo tenemos muchas razas de gallinas y de palomas. Y dentro de las razas de gallinas hay una que todos los que han tenido gallinas, que son aficionados a las razas de fantasía, incluso las razas de puesta, la conocen y para ellos es inconfundible. Es la gallina sedosa del Japón. En vez de pluma, tiene como pelo. Es una gallina asiática, parece que tiene pelo, tiene una cresta, tiene la cara azul, que también es muy curioso, y tiene otra característica que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Y es que muchas de ellas, si no todas, en vez de tener cuatro deditos en la pata, tres para adelante y uno para atrás, estas tienen cinco deditos en la pata, como se puede ver en esta preciosa hembra. Saca la patita, Pepe Luis. ¿Ven la pata? Son muy buenas incubadoras. Mucha gente las utiliza para incubar huevos de otras razas. Son muy dóciles, de un tamaño reducido, y las hay en diversos colores, aunque el que predomina es el blanco. Yo las he visto negras y las he visto marrones, pero el blanco con su carita azul y sus cinco dedos las hace muy graciosas.